Una llama en la oscuridad. Con Richard Atlee, Lynette Edwards y Julie Kate Olivier. He sido un zapatero desde que dejé la escuela a la edad de 14 años. También soy pastor en la iglesia bautista de Lester. Aunque amo a mi pequeña congregación, Dios ha puesto sobre mi corazón un gran peso para todas las personas y naciones de este mundo. He aprovechado cada oportunidad para aprender sus modos y costumbres. Y he intentado hace ya varios años con mis compañeros ministros, formar una sociedad para propagar el evangelio en los rincones más apartados de la tierra. Caballeros, caballeros, orden por favor. Pastor Carrey, por favor continúe. Reunión de ministros bautistas, que tiene en Inglaterra 1792. De hecho, ya establecí una estrategia para la misión. Aquí están todos los países conocidos en el mundo. Su población, su religión, todo cuanto necesitamos para la formación de una sociedad misionera, está aquí. Sí, eso es cierto. Y esta estrategia, ¿cuál es su esencia? La comunidad. Yo pienso que Dios nos llama a trabajar en comunidades. Necesitamos tierras para sobrevivir. Si todos trabajamos juntos mientras predicamos el evangelio, veo escuelas, universidades, imprentas, la luz de Dios extendiéndose para tocar individuos de todos los niveles. Este es el trabajo de Dios. Esperemos grandes cosas de Él, pero intentemos también grandes cosas por Él. Señor presidente, ¿puedo hablar? Señor presidente, permítame presentarle al doctor Thomas, cirujano de la compañía East India, recientemente llegado de Calcuta. Caballeros, los campos son blancos. Jamás estuvo la cosecha más adecuada para levantar o la necesidad de trabajadores para levantar la más desesperada. Dios nos ha presentado una labor que no debemos ignorar. Jamás. No lo haré. Dolly, escúchame, no digas que no así nada más. ¿Cómo puedes pedirme semejante cosa? Sabes que no lo haría si no sintiera en verdad que esto es lo que Dios nos está pidiendo. Pues tal vez te llame a ti, pero no me llama a mí. ¿En realidad crees que voy a lanzarme a la India cuando nuestro bebé no tenga más que unas semanas de nacido? Señora Carrie. Calcuta es un lugar muy civilizado. Yo he trabajado como cirujano ahí hace muchos años y le aseguro que encontrará que es prácticamente tan seguro como lo es aquí. Dolly, trabajaríamos juntos con el doctor Thomas. Es todo cuanto he soñado. Y nada más es eso, William. Sueños. Bueno, me parece que son pesadillas. Yo no iré. No. Dorothy. Dorothy. Si tuviera todo el mundo, con gusto lo cambiaría por tener a ti y a los niños conmigo. Pero mi deber es claro. Tengo que ir. Señora Carrie. ¿Y si su hermana Kitty quisiera ir, lo consideraría? Durante cinco desgastantes meses luchamos contra viento y marea hasta alcanzar nuestro último destino en la bahía de Bengala. Mi esposa Dorothy y su hermana Kitty finalmente decidieron acompañarnos en este gran trabajo. Y yo pasé la mayor parte del tiempo consolándolas durante el viaje y aprendiendo el idioma bengalí. Bancos del río Hooghly, cerca de Calcuta, noviembre 11 de 1793. Ahora, en secreto, bajo el abrigo de la oscuridad, llegamos finalmente a las costas de la India. Estoy ansioso por empezar el trabajo que fuimos llamados a realizar. Namaskar, Tomasajib. Basu, menos mal que estás aquí. Pero debemos apresurarnos, nadie debe vernos. Vengan por aquí. Adelante, adelante. Pasen todos, sean todos bienvenidos. William, ahora sí voy a presentarlos. Él es Ram Ram Basu, el mejor pandit en la India. Namaskar, Sahib. Namaskar. Ella es mi esposa Dorothy y su hermana Kitty. Y ellos son mis hijos Peter y Felix. Dios te ha bendecido, Sahib. ¿Qué es un pandit? Un pandit es un hombre muy culto. Él me enseñó a hablar bengalí y sabe muchos otros idiomas. Todos son bienvenidos a nuestro país. Y tú también, Peter Sahib. No, Peter Carrey. Sahib significa señor. Oye, Basu, ¿puedes llevarnos a mi casa en Calcuta? Supongo que es mejor que se queden aquí esta noche, Sahib. La compañía East India ha patrullado muy cerca. Y podrían descubrirlos. ¿Por qué debemos temer ser vistos? Está prohibida la actividad misionera. ¿Por qué? Malo para el negocio. Puede inquietar a la gente. ¿Y ahora qué? Tal vez una cena y un buen sueño reparador. No, 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 gracias. No, gracias. No juegues con la comida, Peter. Sahib, él es mi muy buen amigo Bairab y su esposa Asha. Ah, por favor, no dejen que se enfríe la comida. ¿No come con nosotros? Nosotros ya comimos. No puede comer con nosotros. Su sistema de castas les prohíbe comer con forasteros. Somos descastados. En realidad, todos somos iguales a los ojos de Dios. Es nuestra tradición, Sahib. Dios nos libre de las tradiciones. Y de la vanidad. Ya no voy a necesitar esto. Pero, William... No, 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 Dolly. Ya basta de farsas. Ya me cansé. Que el Señor nos use tal como somos. Así que, finalmente habíamos llegado a Calcuta, la ciudad de mis sueños. Me sentía como el apóstol Pablo cuando vio a Atenas por primera vez y su espíritu se regocijaba en su interior. Este es uno de los países más maravillosos del mundo, lleno de gente industriosa, increíblemente comunicativa y curiosa. Los campos, sin duda, estaban blancos y listos para cosechar. William, relájese y actúe natural. No, 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 no quiero eso. No, por favor, no. Buen día. Buen día, señor. ¿Todo está bien? Espléndido. Disfruto de la bienvenida. ¡Largo, largo! Alíjense, no quiero eso. ¿Está bien, señorita? Sí, bien, gracias. No debe alentarlo. No, lo siento. ¿Le sea una escolta? Gracias, pero estamos bien. ¿Hacia dónde van? Está bien, oficial. Vienen conmigo. Cirujano Thomas de la compañía. Regreso de vacaciones. Recuerdo haberlo remendado después de su... ...desacuerdo con un esposo enfadado. Muy ansioso por ocultarlo del gobernador general, si mal no recuerdo. Debo ir a visitarlo ahora que volví. Creo que puede dejar a estas buenas personas bajo mi cuidado. Buen día, señor Fletcher. ¿En verdad conoce al gobernador general? Por así decirlo, lo conocí en un funeral. ¿Entramos a Calcuta como inmigrantes ilegales y mentirosos? No, mi cielo, como embajadores. ¡Tino! ¡Tino! Lleven todo el equipaje a la casa. ¡Deprisa! Sí, señor. Más vale que nos sirvas algo de comer, Gaguara. Así me gusta. Venga acá, William. Los sirvientes se harán cargo. ¿Cómo vamos a construir una comunidad aquí en Calcuta con la compañía East India vigilándonos a cada paso? Tendremos que ser cuidadosos, lo admito. Pero eso tiene sus ventajas. ¿Cuáles ventajas? Esta casa, por ejemplo. Esta casa es obscena, John. ¿Cómo podríamos justificarla con nuestros escasos recursos? Y esos sirvientes son innecesarios. Esa, si me permite, es la opinión de un hombre que jamás ha vivido en la India. Desde luego. Pero, ¿cuánto va a costar todo esto? ¿En verdad cree que la gente nos va a aceptar si vivimos aquí, en esta mansión, con media docena de sirvientes atendiéndonos? ¿Chapate, sahib? No, gracias. ¿Cree que le respetarían más viviendo en una cueva? No hay nobleza en la pobreza. Tal vez no, pero tampoco es algo para avergonzarse. Vinimos aquí con el plan de establecer una misión y no veo cómo pueda realizarse en este lugar. Además, no tenemos tanto dinero. Ya veremos. No se trata de mi comunidad. Es ridículo, John. Con ese estilo de vida estaremos sin dinero en muy poco tiempo. Confía en mí, William. Yo sé lo que hago. Aún creo que debemos apegarnos al plan original. Vivir modestamente de la tierra. Alejados de todos los problemas. No duraría ni un mes. Claro que sí. Tonterías. Entonces, debo insistir en tener mi parte de los fondos para usarlos como quiera. Estamos aquí para predicar el evangelio, John, en los caminos y las aldeas. No en la cárcel o en el barco de regreso. Yo debo hacerlo y si usted no quiere honrar esa comisión, entonces... ¿Entonces qué? Tendré que pedirle que me dé mi parte de los fondos, John. Y Dios sabe que no es eso lo que quiero. De acuerdo, ya que insiste. Adelante, tómelo. ¿Y esto para qué es? Para venderlas, ¿qué cree? Pero, ¿dónde está el dinero? ¡Aquí! En verdad no tiene la menor idea de cómo sobrevivir en este país. Bueno, no habría elegido este modo. Voy a mostrarle cómo funcionan las cosas aquí. ¿Cuánto quiere por esto, señor? Seiscientas rupias. No le ofrezco más de trescientas. ¿Trescientas? Vale mucho más. Señor, no pagaré más de trescientas. Es mi último precio. ¿Qué está diciendo? Dice que no pagará más de trescientas rupias. Dígale que son inglesas de la mejor calidad, que no aceptaremos menos de cuatrocientas cincuenta rupias. Oiga. Inglesas de la mejor calidad. No aceptaremos menos de cuatrocientas cincuenta rupias. ¿Dónde conseguiría algo tan bueno? ¿Quieres saber dónde? Ahí. Mi hermano. Está vendiendo tijeras. Y allá mi primo. También vende tijeras. Y más allá, mi otro primo. Él vende navajas y tijeras. Y de aquel otro, no sé ni quién es, pero vende tijeras. Sahí. Todas son inglesas. Y todas mejores que estas. ¿Cómo ibas a ver que el mercado estaba inundado de tijeras y navajas? ¿Cómo pudo hacernos esto? Apenas llegamos y ya hemos perdido la mitad del dinero. Yo hice lo que creí mejor. Sí, pues su idea. Ha puesto a toda la misión en peligro. ¿Cómo voy a predicar el evangelio si mi familia tiene hambre? No debe mencionar su intención en público. Si lo escuchan, estaremos en la cárcel antes de que pueda decir... ¡Tijeras! Bueno, entonces no he de decir tijeras. John, John, lo siento. Debe haber otro modo de resolver nuestras diferencias. Sí, debemos buscarlo. Vamos. Doctor Thomas. Señor Fletcher, ¿en qué puedo ayudar? Traigo una orden para arrestarlo. ¿Debe haber un error? Se le acusa de haber dejado a Inglaterra con deudas pendientes por más de 200 libras. Por favor, no creerá. Por aquí, señor. Por favor. Suélteme. Va a lamentar esto. Descuide a William. Pronto estará arreglado esto. Parado estará arreglado esto. ¡Gracias! ¿William? Lo siento, te desperté. No, está bien. Es que estaba muy cansada. ¿Tuviste un buen día? Por desgracia, no. ¿Qué pasa? John fue arrestado por deudas que dejó en Londres. Y gastó todo nuestro dinero en... ...navajas y tijeras inútiles de las que nada va a sacar. ¿Y qué va a pasar? No lo sé, Dolly. No tenemos para qué quedarnos aquí. Y si me descubren predicando, también me arrestarán y me enviarán de regreso. Aun cuando pudiera evitar eso, ahora estamos solos y esto no es lo que había planeado. ¿Cómo pudo engañarme así? William. Vendel, 45 kilómetros al norte de Calcuta. Esperen. Creo que aquí debe ser. William, no podemos vivir ahí. Claro que sí. La acondicionaremos. No hablarás en serio. Dudo que sea segura. Para cuando esté lista, será un palacio. Esperen y verán. Vamos. Vamos. Aquí estamos. Felix, abre ventanas. Peter, ayuda con el equipaje. Kitty y yo vamos a barrer bien y con la luz del día se sorprenderán del cambio que verán. ¿Por qué tenemos que vivir aquí? Estábamos mucho mejor en Calcuta. No nos alcanza para vivir en Calcuta. John sí podía. John se gastó nuestro dinero al igual que el suyo. ¿Y dónde terminó? Al menos tenía prioridades. Y yo también, Kitty. Pero no son las mismas. Es que no quiero vivir aquí. Pues no tenemos otra opción, Felix. Kitty, ¿podrías preparar algo de comer? Debo alimentar a James. Todo está planeado, Dolly. Espera y verás. ¿Hola? Hola, Zahib. Adelante. ¿Qué? Basu, qué gusto verte. Pasa, pasa. Recibí tu nota, Zahib, pero ¿por qué estás viviendo aquí? Porque no podemos pagar más. ¿Jamás había visto a un inglés viviendo así? Bueno, tal vez podamos romper algunos otros tabúes. Basu, necesitamos un poco de tierra para poder cultivar nuestra propia comida. ¿Podrías buscarnos algo? Lo intentaré, Zahib, pero esos terrenos no se dan en árboles. No, claro que no, pero ¿lo intentarás? Por supuesto. Ah, hay algo más. ¿Podrías ayudarme a perfeccionar mi bengalí? Por desgracia, no puedo pagar mucho, pero... Será un placer para mí, Zahib. Bien, ¿cuándo empezamos? No hay mejor tiempo que el presente. Hermanos y hermanas, he venido hoy aquí, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, y he venido a hablarles de un Dios que los ama más allá de toda medida. ¡Chao! 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 ¿Cómo se llama? William Carey. Bueno, señor Carey, espero que no haya estado haciendo lo que me pareció. ¿Por qué no mejor se va a casa, antes de que haga más preguntas? ¿Qué debo hacer? Vine a predicar el Evangelio, pero si lo hago, es posible que me envíen a la cárcel o me deporten. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esto es lo que Dios quiere? No lo sé, Kitty, pero es una convicción que ha crecido dentro de mí y no puedo ignorarla. Podría servirlo en otro lugar que no sea este horrible país. Kitty, cariño, sé a qué te refieres, pero pienso que es aquí donde me envió, y mientras no haya pruebas de que debemos irnos, me quedaré. Bueno, al menos podría conseguir empleo y ofrecer seguridad a tu familia. Dios sabe que la necesitamos. Si al menos mi familia se sintiera unida a mí en el trabajo, sentiría que me quitaban un gran peso. Estoy en una tierra extraña, solo, entre muchas personas. No tengo amigos cristianos, una familia grande que alimentar, y me resulta difícil cubrir sus más básicas necesidades. Habré mal interpretado la voluntad de Dios. Desde que nos mudamos a Vendel, Dorothy y los niños han estado padeciendo disentería. Santo Dios, ¿qué nos está pasando? Hay momentos en que nos desesperamos aún de la vida misma. Dorothy. ¿Qué haces levantada? No puedo estar en cama todo el día. Pero no estás bien. Descansa. ¿Y quién se va a hacer cargo de todo? Yo, por supuesto. Me extraña que no te ocupes en algo mejor que recoger flores. Bueno, al menos alegran el lugar. Sería mejor que la casa estuviera limpia y la ropa lavada. Decir eso no es justo. Sabes que yo hago todo eso. ¿Y qué hay de la comida? Esa no se prepara sola. ¿No ves que no hay comida en la casa? Ah, el lugar es un asco. No es raro que todos estemos enfermos con tanta porquería. Y eso también será mi culpa, supongo. Hago lo que puedo. Pregúntale a William qué hacemos en este basurero sin comida. Él nos trajo aquí. Vamos. ¿Puedo comer uno, por favor? No, por desgracia, no, Peter. Por favor. No, vamos. Vamos, Peter. ¿Carly, Zahid? ¡Carly, Zahid! ¡Asha! Buenos días. Buenos días, Zahid. Ahora iba a su casa. Hola, Peter. Zahid, les traigo algunas verduras de mi jardín. Pensé que a su esposa le gustaría. No, no podría aceptar. Por favor, Zahid. Si su esposa e hijos no comen, van a enfermar. Pero ustedes necesitan... Tenemos suficiente. Sé que lo necesitan. Es usted muy gentil. No sé qué decir. Nada. Es un placer para mí. Y esto, Peter, es para ti. Son unos dulces que preparé esta mañana. ¿Peter? Está bien que vivamos de la caridad. Mira, Kitty, es la providencia de Dios. Ya sea que venga de nuestro propio trabajo o de manos amigas. Vamos a dar gracias. Es humillante. Peter. Gracias, padre, por tus preciados dones. Nos regocijamos en tu bondad y continuamos a tu servicio. Amén. 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 Creo, William, que deberías pensar más en tu familia. Kitty, ¿no crees que quiero lo mejor para todos? ¿Querría algún padre ver a su familia vivir con penurias sin saber de dónde va a salir la próxima comida? Pues no entiendo por qué tiene que vivir de este modo. Porque debo servir a Dios donde me necesita, no buscar mi propia comodidad. Pero no es solo tu comodidad. Es de tu familia también. El pan de la adversidad nunca es fácil de tragar. Deberías pensar dos veces antes de hacer que otros lo compartan. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. Durante el largo viaje desde Inglaterra y nuestros tres meses aquí, he tratado de prepararme en todos los modos posibles para predicar al pueblo de la India. Pero en realidad, nada me habría preparado para el horror que hube de presenciar hoy. Una mujer joven quemada viva en la pira fúnebre de su esposo Por favor, Dios, dame la llave para liberar el temor y la superstición que los lleva a un acto tan terrible Y compartir con ellos el amor y libertad que existe en Cristo William Es mejor que vengas ¿Qué es? No lo sé Alguna terrible enfermedad, sin duda ¿Y para qué? Ahora no, Kitty, ve por agua fría y una manta Dolly, mi cielo ¿Serpientes? ¿Dónde están? No deben tocar, los niños no deben tocar Está bien, no hay serpientes No debimos hacerte caso, todos vamos a morir No temas, Dolly, no permitiré que eso pase Hasta ya, William Debemos regresar a Inglaterra No ahora, Kitty Es que no ves lo que nos estás haciendo a todos Kitty, este no es el lugar ni el momento ¿Y cuándo será oportuno? ¿Cuándo estemos muertos? Ya no sé qué más puedo hacer Con Dolly tan enferma, solo puedo pedir que Dios le restablezca su salud ¿A dónde voy a ir? ¿Hasta cuándo recibiré una señal como la visión que me hizo venir a esta tierra? Zahid Zahid Escuché buenas noticias de mi primo Hay un buen pedazo de tierra disponible en los Undermans Lista para la siembra y con una casa ya construida Está disponible para ofrecerla gratis a la persona adecuada Y estoy seguro de que tú eres una persona muy adecuada, Zahid Este debe ser un regalo de Dios Basu, bendito seas ¡Gracias! Los Sundervans a 70 kilómetros de Calcuta ¡Zahid Carrey! ¡Aquí es! ¿En qué puedo servirle? Dime, ¿hay alguien viviendo aquí? Sí, el señor Short de la compañía East India ¿Qué? No debe tardar en llegar Zahid Carrey, la casa está ocupada ¿Qué? Sí, es el hogar de un señor Short de la compañía East India Y no se encuentra por el momento ¿Ahora qué? William ¿Qué vamos a hacer? En verdad, no lo sé, Dolly Disculpen Puedo ayudar, soy Charles Short William Carrey Y... Mi familia ¿Es el señor Short de la casa? Sí, del departamento de sal ¿No esperaba ver a alguien de Inglaterra hoy? Somos una familia misionera, señor Esperábamos encontrar la casa libre Nos aseguraron que podíamos vivir ahí Bueno, yo pensaba mudarme Pero la compañía no lo autorizó Oigan, tengo suficiente espacio Podrían quedarse aquí por un tiempo Casi anochece Vamos a llevar sus cosas Ah, por favor, permítame Gracias Adelante Ah, gracias, Hory Así ¿Qué? ¿Usted es misionero, señor Carrey? Sí El primero de una misión bautista Bueno Aquí no hay mucha gente A menos que quiera convertir a los tigres ¿Tigres? Sí Mataron a 20 personas el año pasado Es por eso que la mayoría abandonó la zona Pero no son un problema Bien Ya están aquí ¿Qué van a hacer? Ah, bueno Se me han concesionado unas tierras Que pretendo cultivar Pero Mi principal tarea es predicar el evangelio Dijo que no hay muchas personas por aquí No, pero regresarán Siempre lo hacen Escuche Yo no diré una palabra a la compañía sobre sus planes Pero No soy un hombre religioso Así que, por favor, no me hagas un plan De acuerdo Bien Mañana decidiremos dónde construir su casa Y plantar su huerto Ahora Señorita Kitty ¿Podría hacerme El honor? ¿Cómo es que fuma algo tan desagradable? ¿A quién molestan más los mosquitos? ¿A usted o a mí? No entiendo por qué me encuentran tan atractiva Creo que yo sí Ah, qué hermoso atardecer ¿Sí? Es lo que le decía Kitty No veo que mucha gente del lugar regrese, Charles Ah, vendrán cuando vean que no temen Ni a los tigres ni a los espíritus Espero Porque ser misionero requiere de que haya gente a quien predicar Pues sí Esto podría resolver mi dilema sobre qué decir a la compañía Ah, por cierto Le llegó esta mañana Oh En realidad no tiene por qué hacer eso Son él se encarga de lavado Bueno, los viejos hábitos perduran Tengo el viejo hábito de pasear a esta hora ¿Me acompaña? Pues acabo de terminar Y Dorothy no me necesitará por un rato Así que sí, me encantaría ¿Y bien? ¿Le gusta la India? Está mejorando Pero le aseguro que no habría venido de saber lo difícil que sería ¿Por qué lo hizo? Por mi hermana Ah No habría venido sin mí y no quise que la familia se separara Y finalmente me persuadió el doctor Thomas Ah Lo conozco hace mucho Al llegar descubrimos que éramos inmigrantes ilegales Aunque lo único que quiere hacer William es predicar Ah A la compañía solo le interesa una cosa Si los misioneros disgustan a la gente, afectará el negocio La verdad no quería venir a un lugar tan remoto Pero ahora me alegra haberlo hecho Igual a mí Es bonito aquí Me siento a salvo Ah Siempre que no se aventure mucho Ni siquiera yo voy más lejos que esto No solo hay tigres, hay serpientes también Oh, Charles No se preocupe Yo cuidaré de usted Tío Charles Tío Charles Hay tigres Hay tigres ¿Tigres? ¿Dónde? Son dos tigres, nos viene siguiendo No, son tres enormes Está bien, chicos, ya están a salvo Vamos, a la casa Entiendo su preocupación Pero es raro que un tigre ataque a humanos Dígaselo a los veinte hombres que mataron el año pasado Miren, recibí esto ayer, es de John ¿De dónde? ¿De prisión? Disculpándose Entiendo, hermano, hasta qué punto les fallé Así que solo puedo pedirle su perdón y la oportunidad de un nuevo principio No antes de tiempo ¿Qué pretende? Le ofrecieron un empleo como gerente de una fábrica de índigo con 250 libras al año Vaya, ojalá lo conserve Y sus patrones me ofrecen un empleo similar en Mudna Bhatti ¿Mudna Bhatti? ¿Y qué sabes tú sobre índigo? Eres misionero, no un gerente industrial Podría aprender, pero al menos ya tendría una congregación disponible Con un salario también, y seguridad ¿Cuántas veces vamos a tener que mudarnos? Tal vez sea algo de Dios, Dolly Solo piensa en las ventajas Pero apenas llevamos aquí tres semanas ¡Oh, Kitty! ¿Y ahora qué? ¿Kitty? Esto quizá le sorprenda Pero hoy le ofrecí a Kitty matrimonio Y ella me hizo el honor de aceptarlo Oh, Charles, Kitty, cariño, felicitaciones Así que si se van a Mudna Bhatti, será sin Kitty Que Dios los bendiga Oh, Kitty Mudna Bhatti, 400 kilómetros al norte de Calcuta Tal vez ahora finalmente podamos establecernos Hace tanto que mis días se ven opacados por la bruma Pero ahora empiezo a sentirme como un viajero golpeado por una violenta tormenta Con toda la ropa empapada que ve que el cielo al fin me empieza a aclarar ¿Qué pasa? Gracias. ¿Se ven contentos? Están seguros aquí. Y les gusta ayudarte. Tú también te ves mejor. Lo intento. Y echo de menos a Kitty. Lo sé, mi cielo. Lo sé. Cuando Jesús dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres, se refería a la libertad del pecado, de las supersticiones y ritos que pueden esclavizarnos. Si quieren esa libertad, oraré con ustedes al Dios que puede bendecirlos. Basu, ¿por qué no responde? Con práctica, ellos entenderán mejor, Sahir. Así que no lo hago muy bien. Es muy difícil para ti y sus tradiciones son muy fuertes. Oye, quiero preguntarte algo. Cuando acababa de llegar de Inglaterra, presencié un funeral donde la viuda del difunto era quemada. Es una costumbre que llamamos sati. Pero, ¿qué lleva a la mujer a hacerlo? ¿Es obligada? No todas. El hindú cree que la vida es un ciclo constante, que la muerte es seguida por el renacimiento. Es muy poderoso. Un acto supremo de sacrificio en esta vida. Te garantiza una mejor reencarnación. La creencia es con frecuencia más fuerte que el temor al dolor o a la muerte. Pero las mujeres pueden ser muy jóvenes. ¿La familia lo aprueba? Y lo esperan. La esposa llevaría vergüenza a toda la familia si no siguiera la costumbre. ¿Así que siempre la siguen? No. No siempre. Depende de la familia y qué tan devotos sean. ¿Pero todo está mandado por las escrituras hindúes? No, pero es tradición. Mucha gente no conoce las chastas y desde luego no en Bengalí. Debemos darles las chastas. Así como el evangelio en Bengalí, así verán en sus escrituras que el sati no es una obligación. ¡Papá! ¡Papá! ¡Rápido! ¡Es Peter! ¿Qué sucede? Tiene fiebre muy alta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo voy a saberlo? John sabría qué hacer, igual que Kitty. Por favor, Dios, no te lleves la vida de mi hijo. Por favor, en nombre del Señor Jesucristo. ¡William! ¡William, ven acá! ¿Qué podemos hacer? Ya hicimos todo lo posible. Está en las manos de Dios. ¡No! ¡No! Ah, muerte cruel. Y cruel tradición que me deja solo para enterrar a mi propio hijo amado. Los hindúes tienen miedo de perder su casta. Si tocan el cadáver de mi hijo, se volverán descastados. Es un alto precio que pagar y no puedo culparlos por ello. Pero ahora odio tanto las supersticiones que los aprisionan. interests para enterrar a mi hijo aquí. ¡Uh! Señor, permítanos, nosotros lo llevamos Permítanos La vida de nuestro amado hijo Peter En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Ven acá, donincha, ven y siglos Vamos, cariño Asesino, asesino, tú lo mataste Ya no soporto más Llévame a casa Amado Dios Habré malinterpretado tu voluntad Es mi estancia en la India Nada más que la satisfacción de mis fantasías infantiles de viajes y aventuras ¿Estaré simplemente satisfaciendo mis propios deseos bajo la bandera de un mandato de Cristo? Ah, hombre perverso que has infringido tanto sufrimiento en aquellos que más amas Sin embargo No puedo borrar de mi mente a los millones que viven en la oscuridad de la tradición y la superstición Que sólo la luz de Cristo podría alejar ¿Cómo podemos amar a otros y no desear lo mejor para ellos? Cada aldeano tiene el derecho de leer por sí mismo sobre la luz de Cristo en su propio idioma Amado Dios Es por eso que me trajiste aquí Para llevar tu palabra a los aldeanos en su propio idioma Y enseñarles a leerlo Dolly No puedo culparte por querer marcharte o por dudar de él No es fácil tener fe en medio del sufrimiento cuando no hay pruebas de Dios Pero a pesar de todo, debemos confiar Debemos tener fe aunque sea lo único de lo que podamos asirnos A pesar de todo, elijo creer en él Porque yo estoy aquí con un propósito ¿Cómo podemos dejar la India? Cuando miles de mujeres mueren en las piras fúnebres del esposo por el miedo y la superstición No puedo abandonarlas en la hora más oscura Cuando viven en la oscuridad perpetua No podré abandonar la India hasta que la luz de Dios lo saque de esa oscuridad Es por eso que estoy aquí, Dolly Para encender una llama en un lugar oscuro Seis años después ¿Dónde está Zahid Carey? Oh, ya Muchas gracias Señor Carey ¿Sí? William Ward, señor Acabo de llegar de Inglaterra para apoyarlo ¿De Inglaterra? ¿Y usted es...? Me envía a la sociedad y le traigo sus saludos Gracias a Dios Como oré por este día Gracias a Dios ¿A qué se dedica? Pues me dedico a la imprenta ¿Un impresor? Uh-huh Tengo todo el Nuevo Testamento esperándole Vamos Residencia del Coronel B Gobernador danés de Serampore Así que... ¿Lord Wesley está acusándome de traer peligrosos espías franceses? Debo entrevistarlos e informar sobre sus particulares, señor Bueno, recuerde que aunque la compañía East India controla la mayoría de la India Ahora se encuentra en territorio danés Rodeado por tierra controlada por ingleses Cualquier salida de Serampore le dejaría bajo la jurisprudencia de Milord Y cualquier hostigamiento de aquellos bajo la protección de la corona danésa sería visto como algo muy grave Milord piensa que los papistas pudieran ser franceses y que con la frustración de Napoleón en Europa Él podría poner los ojos en la India Necesita estar seguro de que los recién llegados no son espías franceses Bueno, ya puede estar tranquilo, señor Fletcher Permítame presentarle a nuestros sacerdotes papistas Uno de ellos, de nombre Ward, ausente, visita a un amigo, pero los otros están aquí Ah, el señor Joshua Marshman y su esposa Hannah Misioneros bautistas de Inglaterra No son papistas Los otros están descansando Tal vez quisiera conocerlos más tarde No, señor, no será necesario Pero quiero recordarle que la compañía ve la actividad misionera como contraria a las costumbres locales Y por ello una amenaza al orden civil Su compañía se interesa solo en los derechos comerciales y aumentar sus ganancias Lo que pasa aquí es del interés del rey de Dinamarca Y es solamente a él que respondo Y no al gobernador general británico Así que eres impresor Desde hace 15 años Pues debes establecerte aquí Tengo una pequeña prensa que puedes instalar Y tus acompañantes son maestros, ¿verdad? Pueden iniciar una escuela William, la compañía no nos deja salir de Cerampore Yo tuve que salir secretamente Únete a los otros Con la protección danesa, piensa lo que lograremos Bueno, es tentador Pero mi esposa... ¿Está bien? Ha pagado un alto precio por venir aquí ¿Le sucede con frecuencia? Algunos días está... Está bien Y otros... Hay mujeres con nosotros que la amarían, William Y les darían a ti y a los chicos todo el apoyo Pero que ha conseguido su sacrificio, Will Aún la sociedad cree que estoy más interesado en ser comerciante que misionero Creo que solo quieren escuchar acerca de gente que corre hacia el Señor Sí, pues yo aún no he logrado eso ¿Y eso te preocupa? Me preocupa que tal vez haya equivocado el llamado Tal vez he fallado en mi prédica porque debí haberme concentrado más en la palabra escrita Tal vez soy un sembrador, no cosechador No sé, mucha gente vive en la esclavitud Estamos unidos a lo que no entendemos Y también a lo que entendemos Estamos encadenados a la ignorancia Y Dios perdone, estamos atados a la superstición Hay hombres que se cuelgan de ganchos Bebés sacrificados en el Ganges Mujeres mueren en las piras fúnebres de sus esposos Y todo eso en nombre de la tradición Sin embargo, tenemos lo necesario para liberarlos La palabra de Dios Si pudiéramos tan solo ofrecerla en su propio idioma Solo piénsalo, Will Tu llegada aquí me trae tanta esperanza Todo empieza a cobrar sentido Will, has escuchado el himno de Estuve perdido, pero me has encontrado Estuve ciego y ahora veo Dame un mes Y si Dios quiere, estaremos juntos en Serampore Asentamiento danés de Serampore A 20 kilómetros de Calcuta Hoy llegamos al diminuto asentamiento danés de Serampore En las orillas del poderoso río Hugli Apenas me atrevo a esperar que la visión Que ha permanecido dormida hace tanto Pueda al fin abrirse paso Hacia la luz del día Amado Dios Haz que sea el momento Will William, Dorothy Finalmente Cansados y sucios, pero a salvo Bienvenidos Sean todos bienvenidos Ya están sus habitaciones, pasen Cuidado con esas plantas Joshua, Hannah, les presento a William y Dorothy Y sus muchachos Bienvenidos a Serampore Gracias Joshua y Hannah, les presento a Dorothy Me alegra tanto verlos Joshua y Hannah son maestros de Bristol Los necesitamos Luego escuchamos que dejaron algo de ropa Para hacer espacio para traer plantas Bueno, podrán reír Pero el señor Roseburg las apreciará en sus jardines botánicos Lo acabo de conocer y le dije que eras jardinero Yo espero que me obsequie algunos bulbos Así podremos tener un verdadero jardín inglés O uno danés No tendríamos esta casa de no ser por el coronel B ¿El gobernador danés? Me escribió para recibirme como un honorable amigo Sí, es un buen hombre Ofreció construirnos una iglesia y brindarnos fondos para una escuela Excelente Ahora, yo puedo traducir y escribir Y la jardinería Joshua, sé que puedes predicar Y Will, trabajarás la prensa El testamento bengalí, imagínate Y Hannah, tú empezarás la escuela Si todos plantamos con fe El señor nos dará la cosecha Juntaremos las ganancias La prensa debe dejar algo Y la escuela Habrá muchos padres europeos felices de pagar por la educación de sus hijos ¿Se imaginan lo que hemos pasado estos seis años? No hay un solo converso Y el temor de que Dios nos hubiera abandonado O haber malinterpretado su llamado No sé por qué sufrimos tanto Pero sé que Dios nunca estuvo lejos de nosotros Hubo una razón para todo Y la descubriremos aquí En Serampore Con todas sus ideas y entusiasmo Lo que quiera llevarse, hágalo Gracias, coronel Qué amable Permítame presentarle a mi otro huésped Lady Charlotte brinda una ayuda invaluable en el manejo de la colonia El señor William Ward Encantado Señor Ward Señor William Carey Encantado de conocerla Bienvenido, señor Carey Sean bienvenidos a Serampore, caballeros Gracias Por favor Bueno, espero que le agrade vivir aquí, señor Carey Aunque temo que no podamos competir con el esplendor de la Calcuta británica Por el contrario, Lady Charlotte Una colonia que comparta los principios del evangelio Es mucho más atractiva para mí que otra que no Escuché que en Inglaterra sea usted zapato, señor Carey No muy bien, señor Realmente los remendaba Charlotte El señor Ward es maestro impresor Estuvimos charlando sobre la imprenta que quiere instalar Me fascina la imprenta, señor Ward En cuanto esté instalada la prensa debe verla trabajar Me encantará ¿Qué es lo que más necesita, señor Ward? Bueno, el señor Carey ya tiene la prensa Solo hace falta tinta, papel y tipos de letras Tal vez deba hacer sus propios tipos Pero conozco a un comerciante en Calcuta para el resto En cuanto les haya expedido pasaportes daneses Gracias, coronel Les vendrá bien contar con Dios Y con la corona danesa que los proteja Pensé que te encontraría aquí ¿Quieres dar un paseo? Joshua salió a visitar Habla con padres que inscribieron a sus hijos a la escuela Luego quiero abrir una escuela para niñas y otra para niños hindúes Ayer conocimos a un agradable señor... ¿Por qué viniste aquí? Estábamos enseñando en Bristol y supimos de todos los que vendría Pero, ¿tú querías venir? Sí, sabíamos que Dios nos llamaba En tu caso está bien Sabes leer y escribir Puede ser parte del trabajo de Joshua Pero fue tu ejemplo el que me animó a venir Cuando dejé a Inglaterra dije adiós a todo cuanto conocía Ya no tengo ni a mi hermana con quien charlar Yo seré tu hermana, Dorothy Solo soy una roca que lo ata No William te ama Todo se me está escapando Y cuando pienso en el mañana Nada hay Él no me amará, Hannah Yo sé que no Ah, qué gusto poder dejar a un aprendiz al cargo de todo ¿A quién? Un joven llamado Felix Curry Dice que quiere ser maestro impresor ¿En serio? ¿Qué está haciendo? Lo que todo aprendiz debe hacer en su primer día Barriendo el piso, puliendo la prensa Ah, ¿es esto? Señor Curry Y usted debe ser el señor Ward Ah, sí Buenos días He estado siguiendo sus pasos con interés, señor Curry Y los de sus socios No solo entró a la India ilegalmente Durante varios años estuvo viajando por la India Predicando y convirtiendo a los aldeanos Bueno, al menos dijo bien que había predicado Es contra la ley, señor Curry Pero yo obedezco el mandato de Dios De predicar su evangelio a todas las naciones La ley aquí es la de Lord Wesley Y él no permite que inmigrantes ingleses Molesten a los nativos al predicar costumbres Que son ajenas a ellos Nuestra misión aquí es simple Usted está aquí sin permiso Y claramente en una misión ilegal Debo pedir a ambos que me acompañen Pero somos residentes de Serampore Y no estamos bajo la autoridad de Lord Wesley Pero esto es Calcuta No Serampore Y este Es un pasaporte danés mismo Que a menos que me equivoque Nos garantiza la protección de la corona danesa Tenga cuidado, señor Curry Sea muy cuidadoso Si no nos hubieras traído aquí, Peter aún estaría vivo ¡Dolly! ¡Dolly! ¡Maldito! ¡Asesino! Will, ¿qué pasa? Es Dolly Ella está en muy mal estado ¿No crees que estaría mejor cuidada en otro lugar? ¿Qué dices? ¿Que debo enviarla a alguna institución? Podría ser un acto de amor Cuando me casé con Dolly Fue para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad Hasta la muerte, Joshua Hasta la muerte ¿Acaso la amaría más Al encargar su cuidado a extraños? No, jamás podría hacerle eso a Dolly Jamás ¿300 rupias cada mes? Y con la demanda de lugares que tenemos, esto va a aumentar Así que mientras sigamos ganando en las escuelas inglesas Usaremos los fondos para las escuelas de nativos Así es Joshua ¿Te gusta? Pues sí ¿Ya podríamos empezar la escuela para las niñas de la localidad? No creo que los padres aprueben que sus hijas aprendan a leer y escribir Disculpen, quisiera inscribir a mi hijo Nishi en su escuela Por supuesto, pase Soy amiga del señor Basu y también conocimos a Kar y Zahib cuando vivieron cerca de Calcuta Será un placer tener aquí a su hijo Gracias, Mem Zahib ¿Tiene por casualidad una hija? Sí, tiene seis Si tuviéramos escuela para niñas, ¿vendría? No sé, Mem Zahib Su padre temería que perdiera casta Ah, disculpen William Creo que ustedes se conocen Asha, ¿qué estás haciendo aquí? El señor Basu encontró un empleo aquí para mi esposo Estupendo Qué gusto verte Es mi hijo Nishi ¿Nishi? Namashkar Espera a que veas a los niños No los reconocerás Lamenté mucho cuando supe lo de Peter La han pasado muy mal Sí Ha sido peor para la señora Carrie Ella Lo ha tomado muy mal Pero gracias Las escuelas crecen Yo trabajo incesantemente aprendiendo idiomas Y traduciendo la Biblia en ellos La imprenta ya está produciendo todas sus materias primas Y pronto ofreceremos a la gente de la India Sus propias grandes obras literarias Y la palabra de Dios Mira, William Mira Casi lo logramos Casi lo logramos, Will Faltan solo algunas correcciones Espero no ser inoportuna No Este es un momento histórico Mire Nuestro testamento en Bengalí Es maravilloso Qué habilidad la suya Es un don de Dios Y sabe usarlo Pero permítame mostrarle el lugar Todo lo que ve aquí Papel, tinta, tipos Todo está hecho aquí en Serampore Increíble E imprime el mucho Esta prensa Será el corazón mismo de nuestro renacimiento Con todos esos idiomas me parece un pentecostés ¡Qué maravilla! Hemos sido acusados en Inglaterra De estar inventando idiomas Para imprimir las escrituras en ellos Oh, deben ignorar tanta ignorancia Ni siquiera acaban de entender los logros de sus misioneros Bueno Ellos son mis misioneros Y confío en que el Señor los usará William Sí 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 No, 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 no. Creo que ese saludo fue para mí. ¿John? ¿Qué estás haciendo aquí? Visitando a un viejo amigo. Qué gusto verte. ¿Y cómo estás? Tal vez algo menos arrogante que la última vez. Déjeme verlo, Krishna. ¿Puede mover el brazo? No, sahib. Se dislocó el hombro y colocarlo va a ser muy doloroso, ¿me entiende? Sí, sí, sahib. Sujétalo fuerte, no va a ser fácil. Ya, le va a doler por un tiempo, pero ya mejorará. Gracias, sahib. Dios lo bendiga por su bondad. Nos bendecirá a ambos, pero no por nuestra bondad, sino porque nos ama y porque su hijo murió por nosotros. He escuchado eso antes, pero que la muerte de Dios no es algo lamentable. El amor de Dios por ti, Krishna, prueba que eres muy valioso para él. Ahora, ve a casa y descansa. Quiero verte en un par de días más. ¿Irás a verme a la misión? Sí, sahib. Krishna, ¿sabes leer? Sí, sahib. Sí, sé. Toma esto, es el libro de Mateo, sahib, y habla de cómo Jesús fue herido y asesinado y ganó una gloriosa batalla sobre la muerte, de modo que todos podamos vivir para siempre con él. Gracias, sahib. Se lo leeré a mi familia. Jesús, después de haber gritado otra vez con una voz fuerte, entregó el espíritu. Luego, cuando el centurión y aquellos que estaban con él vieron a Jesús, sintieron un terremoto, y todo aquello que habían hecho les causó un gran temor, diciendo, en verdad, este era el hijo de Dios. Pero, ¿cómo si era su hijo? Permitió Dios que lo mataran. Aquí dice que Dios le dio la vida de nuevo para demostrar quién era. También dice que su espíritu vive eternamente en la gente que se arrepiente. Jamás he escuchado que los espíritus de Vishnu o Shiva vivan dentro de nosotros. Eso significa que todos debemos pedir perdón. Durante siete años he esperado. Y ahora tenemos al hermano Krishna, el primero de la cosecha. Bienvenido a la comunidad de creyentes. Gracias. Me siento muy feliz. Gracias por abrir mis ojos. Es Dios quien ha abierto tus ojos. Y te ha perdonado. Sí, sahib. Krishna, qué bueno verte aquí. Debo irme mañana, pero mis oraciones se quedarán contigo. Gracias, doctor sahib. Ahora, ¿quieres compartir nuestro alimento comunitario? Sí, me agradará hacerlo. ¿Sabes lo que eso significa? Dirán que he perdido la casta. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Y no reconocemos barreras de castas o razas aquí. Así que vamos a comer con regocijo. Gracias. Poco tiempo después... ¡UCHUKARANA! 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 ¡KRISTAN! 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 ¡No! ¡No, déjenla, déjenla, déjenla en paz. Ella no ha hecho nada. ¡Déjenla! ¡Suéltame, suéltame, suéltame! ¡Séltame! ¿Quién es responsable de esto? Este hombre es Feringi. Es un traidor. ¿Y cuál es su crimen? Estuvo comiendo con los misioneros europeos y rompió la casta. Este hombre está bajo la protección de la corona danesa, igual que todos ustedes. ¿Cómo puede ser traidor al comer con mis amigos? Zahib, es nuestra costumbre. Nadie puede ser cristiano y comer con forasteros sin ser descastado y... Les prohíbo lastimar a este hombre o a su familia. Cualquiera que lo haga se las verá conmigo. ¡A su casa! ¡Todos! ¡Esposo mío! ¿Te lastimaron? Sí, sí. ¿Cómo está Nemu? ¿Está bien? Sí, ella está bien. Krishnapal, por la confesión de tu fe en nuestro Señor Jesucristo y por tu propia voluntad, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh, qué bien! Krishnapal, sabes que no hay algo sagrado en esta agua. Solo es por la gracia de Dios que te ha dejado limpio. Sí, Zahib. Y pediré porque mi esposa y mi familia también quieran bautizarse. Y Dios responderá a tus plegarias. Pero debes confiar. Sí, Zahib. Que Dios te bendiga, esposo mío. Dios nos bendecirá a todos, amada. Vamos. Bienvenido a nuestro rebaño. Estoy feliz por ti. Gracias, muy amable. Las cadenas de la casta se rompieron, amigo. Bienvenido. Sí, Zahib, sí. Bienvenido. Dios te bendiga. Gracias. Que Dios traiga cosas buenas para ti, Krishna. Gracias, muchas gracias. Unhuwata. Y Shotomay. Unhuwata. Gracias. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Bairab, qué gusto verte por aquí. Sí, Zahib. Creo que quisiera saber algo más sobre Jesucristo. Entonces ya empezó a trabajar en tu corazón. Febrero de 1801. Siete años. Y al fin, el Nuevo Testamento en Bengalí. Años de plantar y esperar a que crecieran los tallos. Y miren, un hindú de nacimiento bautizado y otros pronto le seguirán. La escritura Bengalí, las escuelas, el trabajo entre los pobres y enfermos. Dios trabaja. Y a través de su gracia, la cosecha ha empezado. Animados por el prospecto de una nueva iglesia en la India, estamos construyendo más escuelas. Así prepararemos hombres y mujeres para el liderazgo. Diciembre de 1807. ¿Cómo? ¿Ahí? Justo ahí, más allá del estanque. Mira, así es como va a quedar. Maravilloso. Debe venir a visitar la escuela cuando esté terminada. Gracias. Ya han conseguido tanto. Hasta ahora. Con mucha ayuda. William, debes venir. Es Dorothy. Disculpen. Gracias. Dolin, mi amor, ¿me escuchas? Dolin. Dolin, ¿me escuchas? Dolin. Cuánto lo siento, Dolin. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Aquel que haya creído en mí, aun cuando muera, seguirá viviendo. Entregamos el cuerpo de nuestra amada hermana que se ha ido, Dorothy, a la tierra y su alma, a Dios Todopoderoso. Que en paz descanse, y la luz eterna resplandezca sobre ella. Polvo eres, y en polvo te convertirás. El Señor nos lo da, y el Señor nos lo ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. 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 Es todo por hoy. Espero verlos mañana. Adiós. ¡Nashka! ¡Nashka! Eso es, muchachos. Lleven sus cosas ahí con cuidado. Hoy trabajaron muy duro. ¡Asha! ¿Qué tal? Buenos días, Mim Sahib. Mim Sahib, hablé con mi esposo y está de acuerdo en que su hija también venga a la escuela. ¡Estupendo! Las niñas empiezan el lunes. ¿La traerías? Sí, Mim Sahib. Bien. ¿Y cómo está Bayram? Está bien. Irá a leer la Biblia con Krishna esta tarde. Krishna quiere que se bautice. ¿Y qué me dices tú, Asha? ¿Tú qué quieres? No lo sé. Tengo miedo de lo que pudiera pasar. Buenos días, señor Curry. Me gustaría hablar con usted. Ah, sí, claro, señor Fletcher. Ah, gracias. Qué amable. Esta es toda una industria. Sí, bueno, hay mucho que hacer, imprimir todas las traducciones. El señor Ward no se encuentra, así que estoy tratando de suplirlo. ¿No le importa si continúo? No, por supuesto que no. Gracias. Tal vez usted podría... Gracias. Lord Wellesley me envió a visitarlo. Está muy impresionado con su trabajo al traducir tantos de los clásicos bengalíes. Ah, qué gentil. A ver, ¿en dónde estaba...? Ah, usted la tiene. Gracias. Le entristece que sean tan pocos los empleados de la compañía que reconozcan la cultura local. Pocos apenas conocen el idioma. Eso me han dicho hace muchos años. Así que fundó el colegio Fort William y me envía para solicitar su apoyo, señor Curry. ¿Qué? ¿Me está pidiendo ayuda? Pero siempre se opusieron a nuestra misión. Señor Curry, no sabe cuánto lo lamento. Pero ahora el señor Wellesley aprecia mucho su habilidad con los idiomas y el balance que ha obtenido entre la literatura religiosa y secular. Tanto que le invita a formar parte del grupo docente de sánscrito y bengalí en la escuela. Usted tendrá desde luego pandits y maestros que le ayuden en este trabajo. 500 rupias al mes. ¿Imaginan lo que la misión haría con eso? Y el reconocimiento de la compañía eliminaría la continua amenaza de arresto con la que hemos vivido. ¿Cuánto tiempo pasarías ahí, William? Me iría en bote el lunes por la tarde y volvería el viernes. No creo que debas apresurarte. Yo vine a la India con la visión única de convertir a los hindúes con mi prédica. Mi prédica. Seis años antes del primer converso. Ahora es claro que no ese es el don que Dios me ha dado. Mi don son las lenguas. Y eso debo hacer. Estudiar, traducir y enseñar. Luego, cuando el señor multiplique la cosecha, tendrán las escrituras para alimentarse. Tendré tiempo y facilidades para hacer todo esto en Fort William. Y la oportunidad de estar al lado de la silla del gobernador. Si queremos tomar parte en la abolición del SATI, necesitamos una voz que se pueda escuchar. Y luego, un colegio propio. ¿Colegio? La iglesia necesita líderes. Necesitamos un colegio donde entrenarlos. Imprimir la palabra, educación, la abolición del SATI. Los tres pilares de nuestra misión. Me pidieron que visite a Lord Wellesley la próxima semana. Sí, acepto su oferta. Lo que tú decidas, te apoyaremos. Este nuevo nivel no solo brindaba recursos para la misión. Me daba además la oportunidad que tanto había deseado. Luchar contra esas injusticias que habían atormentado mi alma hacía tanto. Creo que obtendrá su prohibición del SATI, pero llevará tiempo. Debe persuadir a la gente con argumentos, no por la fuerza. Si las voces hindúes fueran escuchadas. Tal vez haya una. Un bramir financiero de Calcuta. Educado también. Él se ha mostrado en contra del SATI y puede ser su hombre. Rahar Ram Mohan Roy. Disculpe. Namaskar. ¿Puedo servirle? Estoy buscando al profesor Cary. Él regresará la próxima semana. Yo soy su pandit. ¿Hay algo en que pueda ayudarle? Leí un panfleto del profesor Cary en contra de la práctica del SATI. Siempre ha sido un asunto que le ha consternado mucho. Y muestra además un conocimiento poco común de nuestros shashas. Sí. Ahora mismo recopila una traducción del Ramayana y un diccionario maestro de sánscrito, mostrando que todos nuestros idiomas se relacionan. ¿En serio? Él es sin duda un amigo de la India. Estoy deseoso por conocerlo. ¿Podría decirme quién lo busca? Soy el Rahar Ram Mohan Roy. ¡Ah! Mientras el trabajo en la misión continúa, cada lunes yo viajo los 20 kilómetros río abajo hasta la ciudad de Calcuta y regreso el siguiente viernes. Mi tiempo en Fort William está ocupado en leer y más trabajo de traducción. No solo de la Biblia, sino muchas de las grandes obras de la literatura hindú. Namaskar. Namaskar. Hace mucho que quiero conocerlo, profesor. Soy el Rahar Ram Mohan Roy. He encantado de conocerlo. Gracias, profesor. Tenemos mucho de qué hablar. Desde luego. Hay mucho que me gustaría discutir con usted, aunque quizá no estemos de acuerdo en todo. Entonces, vamos a concentrarnos en lo que podemos coincidir. Usted sabe que yo me opongo al Sati. Y sé por sus escritos que usted piensa igual. Y ambos sabemos que las escrituras hindúes no lo requieren. Sin embargo, la compañía East India no lo prohíbe diciendo que es una tradición religiosa con la que no pueden interferir. ¿Cree usted que podemos trabajar juntos para que sus líderes religiosos y el gobernador general descubran su error? Desde luego. Pero no va a ser fácil. Existe la profunda creencia de que una mujer que muere en la pira de su esposo realiza un acto supremo. Su liberación de sufrimientos terrenales y reencarnación a una nueva vida es una fuerza mucho, muy fuerte, que no será fácil de superar. Pero muchos de los sacrificios no son voluntarios. Es cierto. Pero ambos debemos enfrentar esa batalla, sabiendo que lo hacemos juntos. Profesor, su amor por nuestro país y por su gente lo convierte en un verdadero amigo de la India. ¡Fuego! 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 línea de cubos. Joshua, olvida el papel, debemos salvar las prensas. Joshua, ¿qué pasó? Una viga le golpeó la cabeza. Despacio, recuéstalo. ¡Wil, ten cuidado! Joshua, falta agua en el techo. ¡Wil! El fuego destruyó años de trabajo de traducción para la preparación de un diccionario entero de sánscrito. Todos los tipos de madera, fuentes y un nuevo cargamento de papel de Inglaterra. Había sido algo devastador y toda la comunidad sufrió con ello. ¿Cómo podemos entender esas cosas? ¿Y a dónde podré ir ahora? No hay algo que hacer más que empezar todo de nuevo con la ayuda de Dios y el ánimo de los que me rodean. En especial, la querida Charlotte. Ahora pongan atención. Les voy a hablar acerca de... Pongan atención. Esto fue un golpe para todos. ¿Cómo se reflejará en la misión? ¿No podría esperar? William, yo lo entiendo. Pero ¿cuánto duran los demás? ¿Qué tal otros tres meses? Esperaremos hasta mayo. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Felicitaciones! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Ah, muchas gracias! ¡Felicitaciones! ¡Asha! ¡Felicidades, Sajir! ¡Muchas felicidades, Sajir! ¡Gracias! Me alegra que hayan venido. Tengo grandes noticias que guardé especialmente para tu boda. ¿Cuál es? Quiero ser bautizado, Sajir. He consagrado mi vida a Cristo y ahora debo dar este paso. ¡Bairab! ¡Qué bueno! No pude recibir un mejor regalo de bodas. Gracias, Sajir. Muchas gracias. ¡Qué bella ceremonia! Primera graduación del colegio Serampore en 1821. El colegio que se fundó tres años atrás con 37 estudiantes realizaba su primera ceremonia de graduación en sus nuevos edificios en Serampore. Estará abierto a todos. Ninguna casta, color o raza impedirá que cualquiera sea admitido en este colegio. Y yo ruego que las bendiciones de Dios recaigan sobre ella. ¡Felicitaciones! ¡William! Gracias, con permiso. ¡William! ¡Ah, mi amor! ¡Felicitaciones! ¡Bien hecho! ¡Ay, William! Tu sueño se ha hecho realidad. No del todo, mi amor. Pero aquí está el hombre que puede ayudarme. Profesor Carrie. Señora Carrie. Le felicito por todos sus logros. Profesor, estoy muy impresionado. Ah, gracias. Pero no es mío el crédito. La casa que ve ahí, Dios la construyó. Creí que habían sido nuestros trabajadores. Ellos desde luego hicieron su parte. Es tan extraño, profesor, que alguien que viene de tan lejos haya encendido nuestro renacimiento. Le estamos en deuda. Es usted muy amable, pero ya sabe del asunto que tengo pendiente. Algo de paciencia, doctor Carrie. Seguro que triunfaremos. Dios quiera. ¡Namashka! 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 Traidor, has traicionado a tus propios hermanos. No, no soy un traidor. Sabemos que adoras al Dios inglés. Él es el Dios de todos. Es el único Dios que existe. ¿Has comido con los cristianos? ¿Crees que no has perdido la casta? Pero son mis hermanos. ¿Hermanos? En realidad has traicionado a tus hermanos. Y nos llenas a todos de vergüenza. No, he descubierto al verdadero Dios. ¡Mentiroso! Kana, tengo muy malas noticias. Bayraf fue asesinado. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¿Qué fue de Asha y los niños? ¿Dónde están? Los niños están con Krishna y Razo. Nadie sabe acerca de Asha. Los padres de Bayraf se llevaron el cadáver a la aldea para evitar que tenga una sepultura cristiana. ¿Y? Nadie sabe dónde está Asha. Buscamos por todas partes. Nadie sabe o no lo dice. Esperemos que no la tengan contra su voluntad para el Sati. ¡Ay, no, Dios! ¡No! ¡No! Su funeral fue secreto. Tal vez tuvieron miedo de que si había un Sati, la misión evitara su ejecución. Y si no, las tradiciones se debilitan. ¿Así que nadie dice algo? Oh, ni siquiera Krishna puede averiguarlo. Tenemos un hermano mártir y no podemos ni siquiera consolar a su esposa. Si es que aún está viva. Usted tiene influencia. ¡Pero no poder! ¿Cree que alguien levantaría unas cejas si Welsley marchara sobre esta diminuta posición danesa en respuesta a mi interferencia? Mujeres están muriendo sin necesidad. Miles de ellas. Es homicidio. Conozco las cifras. Me las presenta con suficiente frecuencia. Además de aquellos asesinados en peregrinaciones y bebés arrojados al río. Pero este no es nuestro país. Ah, ¿y por eso no debe importarnos? ¿Qué? ¿Cree que no me importa? La compañía East India tiene razón. No se puede venir a India con sus siglos de civilización y decirles que ellos están mal y nosotros bien. Si yo prohíbo el sati y se inicia un motín en Serampore, Welsley me rostizará vivo. Eso significa que no haremos algo. No, desde luego que no. Animados por el temor de la trágica muerte de Asha, llevamos nuestro caso ante la Autoridad Superior de la Tierra para pelear contra esta perversa práctica del sati. Ram Mohan Roy hizo mucho para persuadir no solo a su propia gente, sino que llevó nuestra causa ante el propio parlamento. En Serampore usamos todos los medios posibles para presentar esta maldad ante aquellos que tenían el poder de detenerla. ¿Y luego? Un domingo, cuando me preparaba para el servicio dominical. William, debo proseguir con esto. Está bien, solo tengo que cambiar algunas cosas aquí. Para usted, Dr. Curry, del gobernador general. ¿Ah? Gracias, Krishna. ¡Yoshua! ¡Yoshua! ¿Qué sucede? Lo hizo, después de tantos años. Lo hizo. ¿Quién hizo qué? El gobernador general. Abolió el sati. ¿Qué? Miren. Quiere que lo traduzca y envíe copias de inmediato. ¡Charlotte, lo logramos! ¡Gracias a Dios! Debemos decírselo a todos. No, díselos tú. Si me tardo, ¿quién sabe cuántas mujeres más morirán? ¡Yoshua! ¿Podrías predicar por mí? Claro que sí. Oh, William, no te imaginas qué servicio más hermoso. Derramamos lágrimas de alegría. Debiste haber estado ahí. No hay algo que prefiera hacer que traducir la carta del gobernador. Imagina cuántas vidas podrá salvar. ¡Doctor Curry! ¡Asha! Gracias a Dios. Gracias a Dios. Quise esperar hasta que fuera seguro. Y ya estás a salvo. Estás entre amigos. Sí, William. La prensa, la universidad y la abolición del sati. Lograste tus tres metas. ¿Quién dijo que solo tenía tres? No, debo decirles que mi objetivo siguiente... 200 años después de la llegada de William Curry a la India, el gobierno imprimió un sello postal con su imagen como reconocimiento. Para cuando murió, el 9 de junio de 1834, había terminado la traducción de la Biblia en seis diferentes idiomas y porciones de esta en otras 29 lenguas. Fundó más de 100 escuelas rurales, el colegio de Serampore, que más tarde adquirió el estatus de universidad, y la Sociedad Horticultora de la India. Introdujo el concepto de ahorro bancario para favorecer a los granjeros. Publicó el primer periódico hindú, Samachar Darpan y Amigo de la India, el antecesor del actual statesman. Escribió diccionarios y gramáticas en cinco idiomas, tradujo el Ramayana y el Mahabharata en bengalí, e inició el renacimiento bengalí. Con la ayuda del Rajarran Mohan Roy, consiguió la abolición del sati. Esperemos grandes cosas de Dios, pero intentemos también grandes cosas por él. William Curry El Ramayana y el polegio de Serampore. El Ramayana y el polegio de Serampore. El Ramayana y el polegio de Serampore. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!